Pero después va a estar todo el Centro Cultural de Música, que es el año, va a estar en el Solis, la mayoría, porque todo el Centro Cultural, con una cosa maravillosa, lo que es la temporada del Centro Cultural de Música, la mayoría son jueves, y yo los jueves no puedo... Porque vienen de Buenos Aires, entonces son los jueves, y ahí tuvimos también que articular internamente, porque los jueves son los días conciertos de la orquesta también, entonces ahí está toda una forma de... Hay un fenómeno maravilloso que está sucediendo, y a mí lo que más me gusta es eso, que Montevideo se ha transformado también en una plaza muy interesante, para que vengan todas las primerísimas figuras que hoy en el mundo son de primera, porque el Centro Cultural de Música va a traer al mejor violinista del mundo, al mejor chelista del mundo con sus dos hijos, a la mejor pianista del mundo en este momento, vamos a tener en un año, pero cosas excepcionales, orquestas de 130, 90 músicos, 100, 90 músicos, algo que me parece fantástico, pero fantástico.